Cientos de jóvenes aprendieron más sobre el enfoque en valores que ofrece el UCIL durante el Vive Pachacamac 2019-2. En el evento también se brindó información sobre actividades extracurriculares para los alumnos. Con gran alegría y entusiasmo se llevó a cabo el evento Vive Pachacamac 2019-2, que reunió a cientos de jóvenes que confiaron su formación profesional a la UCIL. Durante la ceremonia de bienvenida, el rector Ramiro Salas y otras autoridades destacaron la importancia de los pilares en la vida universitaria. Acá ustedes podrán ver el emprendimiento, la investigación, la sostenibilidad, la globalización, estudios generales, nuestra capellanía y otros. En suma, acá se ha concentrado y se ha sintetizado todo el espíritu que la Universidad San Ignacio de Loyola y nuestra corporación San Ignacio de Loyola quiere ofrecer a cada uno de ustedes. Tenemos más de 40 alianzas con distintas organizaciones en las cuales ellos se pueden involucrar para trabajar con niños, con adultos mayores, con jóvenes, con escuelas, con emprendimientos, con mujeres. Entonces la idea es que nuestros alumnos tengan la oportunidad de desempeñarse no solamente en el aula, sino fuera del aula y conocer distintas realidades del país. Paralelamente a los temas académicos, diversas autoridades y colaboradores resaltaron la oportunidad que la UCIL les ofrece a través de sus cuatro pilares, especialmente en emprendimiento y valores. No solamente aprendes lo que estudias en el aula, sino todas las experiencias de vida que vas a tener fuera del aula en otros países. Una persona que va a ser capaz, como profesional, de trabajar en cualquier parte del mundo, con personas de diferentes culturas, dominar varios idiomas, ojalá. Y también tener clientes en todas partes del mundo. Entonces tu mundo se va a ampliar de una manera enorme. El ser parte del Club Emprendedores te brinda la oportunidad de que tu emprendimiento sea la realidad. Tener un espacio como nuestros dos co-works en Campus 1 de Fernando Belaúnde, Guantulón 310. Ahí el alumno, en un espacio grato y amigable, puede presentar su idea, su proyecto, ante un equipo de mentores que están en la cancha y también un buen equipo académico que los pueda ayudar a esa idea a materializar en el futuro. La Dirección de Cultura y Deporte, junto a Capellanía, organizaron entretenidas actividades y concursos para motivar a los nuevos alumnos que recién inician su vida universitaria. La Dirección de Cultura y Deporte está comprometida con el Modusil y siempre estamos ofreciendo talleres deportivos. Talleres deportivos que le da opción a los alumnos de practicar una modalidad deportiva de forma recreativa y también de forma competitiva, incluyéndolos en las elecciones deportivas. Como Capellanía, bueno, estamos ofreciendo, primero explicándoles que tenemos misa todos los días, que tenemos las confesiones, ¿no? Aparte del programa de confirmación, porque hay muchos muchachos que llegan a la universidad sin haberse confirmado, un retiro que se llama Manresa y también la oportunidad de que hagan voluntariado, ¿no? Porque a los muchachos les encanta hacer buen torneo y es una manera excelente de acercarse también a Dios a través de las personas que necesitan, ¿no? Nos encontramos en el evento Vive Pachacamac, que se realiza cada ciclo en este campus para dar la bienvenida a cientos de jóvenes que apostaron por la universidad para formarse profesionalmente. Con cámara de Carlos Jugador, informó Taísa Chávez para Usil TV. ¡Gracias!